Muchas gracias, Presidente. Yo recuerdo, Presidente, que durante todo el periodo de Pedro Castillo, la izquierda no sólo protegía con sus votos a este golpista y corrupto, sino que además, Presidente, se llenaba la boca realizando una intensa campaña para tildar al mecanismo de la vacancia de golpismo, argumentando que era un mecanismo inconstitucional, antidemocrático o que violentaba el equilibrio de poderes. Incluso, algunos en este Parlamento llegaron a decir que no se le podía vacar porque no era incapaz moral. Contradictoria e irónicamente, esos mismos parlamentarios son quienes hoy están impulsando esta vacancia. Para ellos, hoy no es golpismo, hoy no es antidemocrático. Y la verdad es que el problema de la vacancia nunca estuvo en el mecanismo constitucional, sino en quienes ejercieron en su momento la presidencia de la República. No fue lo mismo, Presidente, vacar a Pedro Pablo Kuczynski que a Martín Vizcarra, así como no era lo mismo vacar a Pedro Castillo que lo que significa hoy vacar a Dina Boluarte. El contexto y la situación política son muy importantes para tomar una decisión tan trascendental como la vacancia. Hoy, el país lo que pide es estabilidad. Estabilidad que no se podía con un presidente como Pedro Castillo, que nunca estuvo dispuesto a alcanzar siquiera acuerdos mínimos de gobernabilidad. La presidenta Boluarte no la pusimos nosotros en el poder, la puso Perú Libre, pero ha roto drásticamente con lo más nefasto del gobierno de Pedro Castillo. Deslindar de la Asamblea Constituyente, de los vínculos con el terrorismo, entre muchos otros cuestionamientos. Sin embargo, Presidente, eso no es suficiente para tener el Perú que a la derecha democrática le gustaría, por cierto. Pero a veces necesitamos darle al país caminos de paz y estabilidad para reencontrar su propio sendero en libertad y desarrollo. Perú es un país fuerte, resiliente, felicitado en el exterior porque su democracia y sus instituciones, aunque débiles y machacadas, supieron resistir con valentía y firmeza un intento golpista. Hoy mi apuesta, Presidente, es por la institucionalidad, por la estabilidad. Cuando volvamos a las urnas como manda nuestra Constitución, será el pueblo el que decidirá si quiere repetir la nefasta historia de Castillo o darle al país un cambio, pero sin retroceso. Yo creo saber de antemano, Presidente, cuál va a ser esa respuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra. Señor Presidente, indignados por lo más de 60 muertos, por supuesto que sí, pero pretender señalar la responsabilidad a una sola persona, eso no es llevar la verdad de lo que está queriendo escuchar el pueblo peruano. En razón a eso, señor Presidente, hay muchas responsabilidades. Ya hemos decidido que se determinen las responsabilidades políticas que no solamente hay en el Ejecutivo. Sería lamentable, Presidente, no admitir esta moción, porque es la única forma de devolver la confianza al país de que desde el Congreso de la República actuamos de manera correcta y consecuente con lo que planteamos. Porque aquí existe responsabilidad política, Presidente. Nosotros no podemos aplaudir la muerte de más de 65 hermanos nuestros de ninguna manera. Es más, estas muertes parecieran que se han dado en operaciones especiales, porque se ha visto por los medios de comunicación la forma y el mecanismo que ha tenido. Por tanto, nosotros al día de hoy no conocemos las acciones que haya tomado la Presidenta de la República al primer fallecimiento. Por tanto, se debe admitir, Presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el Congreso. Muchas gracias, señor Presidente. Yo no voy a defender a la señora Boloarte de ninguna manera. Creo, y lo he dicho públicamente, que creo que ella tiene una responsabilidad definitivamente en el mal manejo de toda la crisis de violencia en el país. También creo que es responsable de haberle imprimido un sentimiento, digamos, de lejanía, de distancia, de desdén, de cero empatía por las muertes de nuestros compatriotas. Creo también que maneja muy mal, en general, la economía del país y las emergencias. Pero eso no me lleva a mí a votar a favor de admitir una discusión por una vacancia en la que ustedes nunca han creído y por lo cual desdicieron desde el primer día. Así que, nada, yo ahora que los escucho me pregunto, ¿en qué momento les puedo decir, golpistas? Hoy cada congresista de la República tiene el deber moral, con su voto, de admitir esta vacancia de la señora Dina Boloarte. Si bien la moción se sustenta en las más de 60 muertes, y por ello es necesario que con este acto de vacancia demos un reinicio a nuestro país que ansía un nuevo gobierno en general, que actúe de acuerdo a lo que manda el pueblo soberano. Y serán ellos quienes elijan a las nuevas autoridades. Recordemos que el cáncer del país es la corrupción. Así que pido a Dios, ilumine cada voto de los ciudadanos. Gracias, Presidente, para expresar no solamente el respaldo, lo ya expuesto por el congresista Hamlet en su sustentación, que ha quedado bastante clara la moción de vacancia. Sin embargo, me permito también añadir algunos temas. Y creo que es fundamental, señor Presidente, hablar de las cosas que se han estado tapando y que este gobierno no solamente no responde, evade, sino que también responde con mentiras. Y hay que deslindar de las mentiras los hechos, señor Presidente. Porque estamos hablando de una autoridad responsable del fallecimiento de 60 peruanos a causa de las acciones policiales y militares durante las protestas. Y discúlpenme, pero dudo que una autoridad pueda tener la capacidad moral para seguir gobernando el país bajo estos hechos. En segundo lugar, una Presidenta que busca además por todos los medios limpiarle la cara a su gobierno en el exterior, pese a que hablamos de más de mil ciudadanos heridos, pese a que hablamos de ciudadanos torturados, retenidos arbitrariamente y que claramente no tiene ninguna capacidad para deslindar de estos hechos. Es que la contradicción también, señor Presidente, y la mentira sostienen este gobierno. Mientras se decía que la policía actuaba inmaculadamente y el Ejército se ceñía a los estándares internacionales, cientos de efectivos disparaban a matar en Puno, Ayacucho, Cusco, Purímac o reprimían utilizando a discreción perdigones y bombas lacrimógenas. Incluso ahora hemos visto los informes de organizaciones internacionales y esto se suma sobre todo a las graves denuncias de corrupción contra la señora Dina Boluarte. Día tras día vamos descubriendo cómo operaba. Con recibos y con estados financieros, es decir, con pruebas, no solo testimonios, el señor Henry Shimabukuro ha confesado que al menos aportó 800 mil soles y Eduvigis Beltrán otros 150 mil soles a la campaña. Ese dinero no fue declarado a organismos electorales. Y oh sorpresa, el hijo del empresario Beltrán, uno de los contribuyentes, ha ganado dos contratos con el MIS por 563 mil soles. ¿Qué respuesta hay ante esas acusaciones sobre la Presidenta? Nada, no se ha dicho absolutamente nada. Más mentiras hasta el día de hoy. Hoy dice que no conoce, que deslinda, que el señor Shimabukuro no forma parte de su círculo cuando él pagó incluso hasta 3.500 soles para plancharle la blusa. Señora Presidenta, dé la cara, responda ante estas cosas y no con mentiras. Datum, en su última encuesta, dice que 75% de los peruanos desaprueba la gestión de la presidencia. El rechazo, por supuesto, es mayor en el sur y en Lima también hay un gran porcentaje de desaprobación. Queda claro, señor Presidente, que la señora Dina Boluarte continuando en el poder no va a dar la tranquilidad ni la paz que el país necesita. Es momento de dejar el cargo, es momento de convocar a nuevas elecciones. De hecho, en la misma encuesta de Datum, como termómetro del instante, acaba de arrojar de que los ciudadanos tienen en el 83% de los casos una opinión favorable a comicios anticipados. Y que si no se convocan, que dé un paso al costado la señora Boluarte por lo que ya se ha mencionado. Muchas gracias, señor Presidente. Qué fácil es especular y ser tan subjetivos. Hasta un presidente que no tenía la más mínima condición para ser presidente, se le dio todo un espacio y una tregua para que pueda gobernar en bien del país. Digo yo, qué difícil debe ser para la Presidenta de la República haber llegado al gobierno en un estado de convulsión social terrible. Y luego de la convulsión social, después de tantos muertos que han lastimado y han fracturado al país, que vengan estos golpes de la naturaleza. ¿Quién que haya tenido visión, quién que se haya forjado en la carrera política, pública, podría intentar censurar a una presidenta que ha tenido tal situación complicada en el país? Yo les pido a nuestros amigos de la izquierda sobre todo, hablamos mucho de amor al país, hablamos mucho de trabajo por ese pueblo soberano. Vayamos a esas comunidades. No tengamos miedo de llegar a Puno, a Cusco, a Cajamarca, a Arequipa. Algunos ya no quieren ir, porque no le dan la cara a la población. Yo siento y lo digo y lo afirmo, el Perú ya no quiere conflicto social, el Perú hoy quiere trabajo. ...intermedio. Quiero dejar claro cuál es nuestra posición con respecto a la señora Boluarte. Todos ustedes nos han escuchado hablar antes de que suceda el cambio, que las dos cosas que tenían que cumplirse para poder continuar antes de la vacancia del presidente era que se retire la señora Boluarte y luego el presidente Castillo. Y esa ha sido nuestra prédica durante mucho tiempo, no aceptada por ustedes y fue blindada por el Parlamento, y es por eso que estamos en esta situación. Otro punto interesante de recordar es que durante la investigación de las elecciones se determinó que tanto el expresidente Castillo y la señora Boluarte estaban ilegalmente formando parte de una plancha presidencial. Sin embargo, fue permitido por el Jurado Nacional de Elecciones y luego el proceso de investigación archivado por este Congreso. O sea, nadie puede negar de que hemos sido fiscalizadores totalmente de la señora Boluarte. Pero ahora estamos en otra situación, estamos en una situación donde se tiene que ver la estabilidad del país. Así como denunciamos en su momento la corrupción que estaba enquistada en el gobierno desde el principio, porque así fue, cursamos una carta al Consejo de Ministros pidiéndole el cambio de varios ministros porque no tenían la idoneidad necesaria y no nos equivocamos. Recién después se está viendo los resultados del manejo administrativo que tuvo Castillo con la Nación. Bueno, ese tema tiene que quedar claro. Ahora estamos buscando la estabilidad del país, estamos buscando que la economía pueda resurgir, que los emprendedores puedan continuar con su trabajo, que todo se vuelva a la normalidad, que la gente pueda salir a trabajar sin pensar que haber una manifestación agresiva contra ellos. Y para lograr eso se necesita estabilidad. Y la estabilidad no la da un proceso electoral a estas alturas del partido. Primero, porque no se ha terminado con la violencia en el sur. Aún no hay forma de saber qué resultados habría si se inicia un proceso electoral. Seguramente que las manifestaciones serían muy violentas y no habría resultado para nadie positivo. Eso es lo que queremos graficar con nuestra posición. Nosotros no vamos a admitir la moción de vacancia. Creemos que es una pérdida de tiempo y un maltrato al presidente actual mientras está en ejercicio. Gracias, señor presidente. Quiero dirigirme a las bancadas vacadoras. Quiero recordarles que la señora Dina Boluarte estuvo en su plancha presidencial. Ustedes la llevaron, ustedes la escogieron. Y además quiero recordarles a otros grupos que en este momento hacen una oposición absolutamente abierta, que fueron ellos con sus votos en la subcomisión y a la comisión permanente que salvaron a la señora Boluarte de la acusación constitucional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que recordar. Quiero empezar, presidente, señalando el rol que tiene nuestra bancada Fuerza Popular con el actual gobierno. Tenemos toda la intención de coordinar y apoyar en todo lo que contribuya al bienestar general de la población, pero de ninguna manera vamos a dejar de lado el control político que por naturaleza nos compete como poder legislativo. Nosotros no apañamos ni blindamos. En ese sentido, debemos dejar claro que no coincidimos con los argumentos formulados en la moción de vacancia. Sin embargo, es necesario evidenciar la falta de diligencia y rapidez en la respuesta que dio el gobierno frente a las protestas violentistas al no proporcionar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional los recursos necesarios para que resolvieran con eficiencia y prontitud estos conflictos dentro del marco legal y constitucional vigente. Es evidente que se debe investigar rigurosamente los lamentables casos de pérdidas de vidas y en función de ello individualizar las responsabilidades del caso. Sin embargo, no podemos caer en generalizaciones. Ya tuvimos 20 años debilitando el actuar de las Fuerzas del Orden. Hoy nos toca hacer un contrapeso y buscar un sistema de justicia que busque la verdad y no una piñata populista. Tampoco podemos caer en el juego de los cómplices de Castillo que lo que buscan no es justicia sino recobrar el poder que perdieron. Se acabó la repartija y se acabó el amor. No obstante, también es cierto que este gobierno no ha tenido una acción diligente en diversos ámbitos de la gestión pública. Su torpeza gubernamental no es comparable con el desgobierno de Castillo de ninguna manera. Pero no por ello deja de ser criticable. En temas de salud, por ejemplo, la titular del sector ha señalado que hay al menos 34 obras de infraestructura hospitalarias paralizadas. La pregunta es ¿qué está haciendo este gobierno frente a este grave problema de salud? Lo que espera el pueblo peruano son acciones de gobierno y no señalamientos vanos. Le exigimos a este gobierno que haya medicinas para los niños con cáncer y que no se repita lo del año pasado que desde el gobierno se dieron el lujo de no usar 300 millones de soles para la compra de medicinas. ¿Será que el marxismo-leninismo pensamiento cerrón sigue enquistado en el minsa de este gobierno? Si analizamos la reacción del gobierno frente a la reciente catástrofe climatológica hay que condenar que dicha lentitud gubernamental nos deja un saldo de 61 muertos 12.000 damnificados y 1.300 viviendas destruidas y a ello debemos sumarles el impacto de las economías familiares y en los sectores productivos relacionados a la pequeña empresa. Igualmente en el sector transportes y agricultura pese a todas estas deficiencias y omisiones de gestión que se vienen dando en este gobierno debemos tener presente que nos encontramos en una situación de emergencia no solo por la pandemia sino por los embates de la naturaleza. Nos encontramos en una situación de alerta máxima emergencia nivel 5 por lo que pretender una vacancia presidencial en estos momentos difíciles y sensibles momentos para nuestro país no resulta prudente menos aún en los términos en los que se encuentra planteada. La bancada de fuerza popular votará por supuesto en contra. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Se apoya todo lo que se ha generado en nuestro país y es que para ello tengo que leer el artículo 46 de nuestra Carta Magna en aras de poder recordarle a nuestros colegas todo lo que hicieron mal en este tiempo. El artículo 46 de nuestra Carta Magna dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. Y si bien la población civil tiene el derecho de insurgencia es en defensa del orden constitucional. Y eso no ha pasado presidente. No ha sido en defensa del orden constitucional sino en defensa de intereses personales. No es desde esta bancada que nosotros hemos cargado el lápiz. No es desde esta bancada que hemos promovido toda la corrupción a la cual se ha involucrado en el país. Y por supuesto que hay de gran aprobación de nuestros amigos del oficialismo. Y hoy en una situación difícil que estamos afrontando como país queremos que la presidenta que llegó a ser presidenta gracias a que ustedes lo pusieron y que defendieron muchísimo en todo el proceso de fiscalización que se le realizó no quieren que esté pero es un tema bastante personal y que no es con una visión poblacional porque el país está conformado por más de 33 millones de peruanos y nuestra carta magna dice que el poder absoluto emana del total de la población no de un segmento de esta es decir no sólo de ustedes colegas gracias muy breve yo hubiera esperado que la bancada que ha presentado esta moción de vacancia le pida perdón al país porque esta fórmula presidencial que han traído la han traído ustedes y que hoy vienen a reclamar lamentablemente no lo han hecho porque tienen rabo de paja porque ellos pusieron al inepto de Castillo que estuvo 17 meses sin hacer nada por este país y hay quienes defendieron a Castillo bancadas aliadas a ese gobierno que me sorprende que no conozcan todavía el procedimiento parlamentario la presencia de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado eso es lo que dice la constitución que tanto se menciona así que la señora Dina Boluarte no solamente es incapaz en la gestión y como está abordando la grave situación de desastres que ojalá haya una interpelación política pública sobre eso sino que además a una autoridad política le corresponde también velar por la vida y la integridad de los peruanos y lo que ha hecho este gobierno es despreciar la vida de los peruanos con una alta estigmatización y racialización hacia poblaciones indígenas por esa razón y porque además ella ha decidido declarar en estado de emergencia y ha habido un pésimo manejo si es responsable política por las graves muertes y las graves violaciones a derechos humanos cada vez que se habla de la policía voy a salir a defender yo me pregunto ¿para qué están las leyes si no las respetan? ¿para qué están las leyes si no las respetan? ¿cómo se llama una persona que quema una comisaría? ¿cómo se llama una persona que quiere tomar un aeropuerto? señor presidente ¿cómo se llama una persona que quema un policía? ¿cómo se llama un policía que quema un juzgado una fiscalía? ¿cómo se le llama? dígamelo ¿cómo se llama señor presidente? hablan acá de tener palabras de caballero lo que yo veo acá en este congreso son solamente acuerdos conversaciones bajo la mesa ya hay que decirlo si todos hicieran su parte con altruimos teníamos un Perú mejor un congreso mejor pero eso es verdad usted lo ve rajarse pero ni siquiera siente porque la cámara debería ver cuando estos señores defienden una posición y después se están riendo ¿qué clase de persona es esa que ni siquiera siente? para la cámara muestran una cámara muestran una cara pero después se están que se ríen gesticulan ¿qué clase de congresista santo Dios? yo voy a defender a la policía porque la ley está hecha para todos si yo digo que usted no pasa no pasa pero no cada uno habla a su favor yo no soy político de carrera señores a los 62 años ya no puedo ser político de carrera y voy a defender a la policía ¿sabe por qué? porque la policía ha hecho su trabajo ha hecho su trabajo ha hecho su trabajo y cada vez utilizan la mentira uno levanta la voz otro habla de una manera distinta como queriendo por favor hablan de racismo pero yo veo gente con un tremendo complejo soy apurimeño tengo cara de indio estoy acá con ustedes algunas cosas de ustedes las acepto pero nadie puede tomar digamos la cosa a ultranza para decir yo tengo la solución yo que veo yo señor presidente es una ideología perversa que solamente quiere destruir al país yo voy a defender a la policía todas las veces que se digan mentiras sobre la policía pero acá ¿cómo puede alguien un congresista visitar una comisaría que hipocresía después atacar a la policía mentir sobre la policía que descaro señor presidente para terminar acá tenemos descarado no tenemos congresista muchas gracias estamos en votación gracias Gracias. 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 Gracias.